Bienvenidos amigos del canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno, pues miren aquí me detuve a llevar de almorzar, hoy es domingo y anduve buscando a ver donde llevar lo que es el almuerzo y aquí me encontré, ¿de qué es tu birria? Tira de red mi patrón ¿Y de qué? Nos da un golpe Bueno mire pues aquí, está preparando, ¿qué me dijiste que? Son tequitos de birria de red Miren aquí va a estar en el canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Carlos Gutiérrez ¿Nos puedes darle? Adiós el cuate Miren aquí lo conocen, aquí en la división y Cuesta Blanca, ¿verdad? Entonces si andan buscando un lugar agradable para comer y algo bueno aquí en la división del norte Vénganse, vénganse, vénganse a comer Ahí los está invitando, ¿hasta qué hora vas a estar aquí o qué hora manejas? Más o menos como hasta las 12 de la tarde ahora Ajá, a buen horario, ¿verdad? Muestro y con lo que es comida Encantamos, aquí lo tenemos hasta las 12 de la tarde Este es el consomé que les estás ofreciendo Ahí está, miren Los tacos dorados también Y miren ahí está lo que nos está ofreciendo Sus chilitos en vinagre y lo que es la verdura también aquí en Lagos Y esta otra ensalada de cueritos ¿Esta cómo se llama? Esta es ensalada de cebolla con pepino y jicama de chile de árbol y limón Miren, pues ahí si se quieren venir a disfrutar de unos buenos tacos aquí en esquina de división del norte y Cuesta Blanca Es la calle Luis Moreno de aquí de la colonia Cuesta Blanca Miren, pues ahí está el servicio que les están dando Si estás aquí en Lagos y andas buscando dónde venir, pues ahí date una vuelta aquí con ellos Estamos operados y ya voy a salir a la tele No, no, no Sí No estoy en realidad, o sea Mira, pues ahí está Déjenme la cuenta, señor, por favor, mejor no Ahí está, mira, si quieres invitar a la gente a que te visite Véngase aquí en la división del norte Con Luis Moreno, birrería del cuate, aquí estamos en sus órdenes Bueno, pues ahí está, birrería del cuate para que te vengas a la birra y disfrutes de estos ricos tacos Bueno, si es primera vez que ves nuestros videos y te llama la atención, pues te invito a que te suscribas y le des like Bueno, pues muchas gracias por dejarme grabar y que estén bien Gracias a usted